Ahí lo tenéis, está trabajando y buscando cositas que os vamos a enseñar. Bienvenidos todos a esta salida nocturna de cada jueves. Hoy con un amigo que tiene mucho que contarnos y lo vamos a enlazar con un tema que tenemos también entre manos. Y bueno, deberíamos estar en Sevilla ahora mismo, los dos, los dos, uno por una razón y otro por otra. Pero estamos en León, en un sitio maravilloso, por cierto. ¿Dónde estamos? Estamos en el clandestino. Me duro sitio, ¿cómo ha quedado esto? Espectacular. La verdad es que esto sí que es el ave fénix de verdad. Yo se lo decía a Toni el día que tuvieron la desgracia. Tuve la suerte de verlo destruido y verlo reconstruido. Es un ave fénix y el primer día se te cae el mundo al suelo. Pero después ves lo que han hecho y... Es precioso. Luego vamos a enseñarlo, porque yo quiero que me enseñes detalles. Y como sé que has estado muy implicado en la reforma y el renacer. En la reforma no tanto. En el renacer del clandestino, en algunos detalles. Pues seguro que tú además vendrás a menudo por aquí. Y bueno, es que es un ambiente... Ahora mismo es una hora un poco intermedia y está esto muy tranquilito. Pero es que se está muy bien aquí. Es que aquí se tiene que cenar muy bien, se tiene que tomar una copa muy bien. Se está muy a gusto, es un sitio muy tranquilo. Bueno, tenemos mucha suerte en León de tener sitios como el clandestino. Hay más y que se reconoce más bien fuera que dentro. Sí, tú crees. La gente de fuera lo reconoce mejor que los de dentro. En casa ya sabes cómo somos en León. Yo es que eso no me gusta, lo de ya sabes cómo somos en León. Yo soy muy positivo, intento mirar hacia adelante. Y yo cuando me dice alguien algo digo, tenemos unos locales fascinantes. Visita este, este, este y flipas. Y este es el caso. Bueno, estamos en un sitio maravilloso con un tipo, con una creatividad desbordante. Desde 1900. Antes del 90. ¿Cuándo empezaste con todo este lío? Con el diseño, con el diseño ya hace más de 20 años. Fue además cuando acabé de hacer Artes Visuales y Comunicación, que lo hice en Tracor. Que llegan aquí a León. Yo me iba a ir a Madrid a hacer el tema de diseño. Y cuando estaba en Madrid me dicen, no, vamos a ver una especie de set en León. Ah, genial, pues me voy para casa. Me vino Dios a ver. Eso que ni pintado. Pues imagínate lo que es marcharte a Madrid, buscar piso, buscar todo, y me quedé aquí. Quedaste aquí en León. Y acabé, me tocó hacer el servicio militar para más Inri, porque nadie te daba trabajo de aquella si no tenías la mili. No tenías la mili, la famosa mili. La famosa mili. Y a partir de ahí, pues cuando acabe el servicio militar, te vas incorporando a sitios a trabajar y acabas al final de freelance, como se dice ahora mismo. Bueno, mucha gente se preguntará por qué estoy aquí hoy. Yo normalmente suelo estar aquí al otro lado de la cámara, y el invitado está solo. Pero es que me ha dicho, salva, o te pones tú conmigo o no quieres saber nada. Y entonces aquí estoy. Una conversación. Bueno, una conversación de amigos. Y bueno, yo te sigo desde hace mucho tiempo. Y tú has hecho muchas cosas, pero siempre son cosas como muy especiales. Pero no por nada, sino porque te salen, ¿no? Me imagino. Bueno, también tengo la suerte de que me dejan hacer. ¡Ay, amigo! ¡Qué importante es eso! Tengo la suerte de que me dejan hacer. El 99% de las ocasiones he tenido la gran suerte de que me han dejado hacer. Cierto es que también es gente que es muy abierta en ese aspecto. A la hora de la creatividad dicen, quiero esto. Tienen una idea banal y a partir de ahí la desarrollamos. Yo siempre voy en comunión con el cliente en este caso. Aunque vaya luego por libre diseñando, siempre intento darle lo que yo creo que él quiere. Y al final tengo la suerte de que siempre gusta. Toco madera que siga hasta el día de hoy. Y ha sido así siempre. Tenemos un ordenador aquí enfrente. Todo lo que vas haciendo lo tienes aquí. ¿Has hecho alguna vez algo en papel, algún tipo de publicación? Para clientes, sí. Revistas, sobre todo. Revistas, folletos, catálogos, cartelería que antiguamente se imprimían. Se imprimían y se... Antiguamente, ¿no? Antiguamente se imprimían. Por eso, todavía hay carteles por ahí. Pero ya no son los mismos de antes. ¿Tú consideras que es antiguo tener un cartel? No, no, no. Yo cada vez que veo un cartel, a la hora de los eventos, se suele hacer el León, me para verlos. Me para verlos. Porque me gustan los detalles en los carteles. De hecho, yo en mis carteles procuro siempre poner detalles. Que no solo sea la imagen. Esos detalles, como digo yo, marcan la diferencia. Que hay algo, ¿no? Sí. Las grandes marcas, las grandes corporativas. El detalle marca la diferencia. Eso para mí es crucial. Entonces, me para verlos. Y me gusta ver esos carteles de 70, 100, 50, 70. Que antes estaban inundadas las paredes de León. O sea, y de las grandes ciudades. Y ahora no los ves. Ahora solo lo ves de escuelas, escuelas, escuelas. Y ofertas de... A mí me impresionaba mucho cuando veía, cuando limpiaban los totem, donde se te hagan los carteles, que lo cortaban con radial. Sí. Van con la radial y salían unos tacos de papel así de gordo. Sí, sí. De todos los carteles alrededor. Que seguirán ocurriendo. Mejor. Sobre todo en Centro Europa. Perdón. En Centro Europa hay muchas ciudades en las que se sigue manteniendo esa cultura del cartel. Y cuando van a limpiarlo se encuentran con capas y capas de carteles. Bueno, tenemos aquí muchas cosas. Tenemos un ordenador cargado de cosas. Pero yo, fíjate, quiero primero enseñar esto porque me ha parecido... Claro, yo lo tenía aquí encima de la mesa. Sí. Pero cuando le he metido tacto, cuando le he metido roce, he dicho, eh, cuidado, que esto es otro rollo. Sí. No es una simple camiseta. Bueno, sí. A ver, ¿cuándo te metes en el mundo de estas...? Meterme no, estoy empezando en ello. Eso son pruebas beta, como quien dice. Pero esto es una pasada, es que esto tiene un tacto, tiene una cosa, es un saber estar. Esto tiene que estar en una maravilla ponerlo, ¿no? Son cómodas. De hecho, se buscó el algodón para que fuese lo más cómodo posible. ¿Y esto cómo es? Cuando uno diseña una camiseta, busca primero la pieza y luego se le aplica el diseño, o pides tú ya un poco... Yo buscaba la camiseta que sea una camiseta que cuando te la pongas no sea la típica que te salga la manga hacia arriba, el cuello que te quede de... La típica camiseta de dormir, quería una camiseta que fuese para vestir y quería que fuese cómoda. Entonces, por eso se están probando camisetas. Aquí has tocado madera, ¿eh? Porque está esto cómodo, mirad qué cosa más bonita. Esta es una camiseta de chica, entiendo. Sí, es la de chica. Por el tamaño. Pero está llena de detalles. Ya no solo es la imagen, que me imagino que es una imagen tuya, evidentemente. Sí, sí. Hay aquí una pequeña marca en el medio. Sí, eso es un bordado. ¿Esto es un bordado? Sí, son todos, la parte de atrás y la parte lateral. Y hay otro bordado aquí también, muy chulo, que es un corazoncito. Y en la parte de atrás, fijaros qué detalle más chulo, tiene un bordado aquí, que me imagino que significa algo, ¿no? Sí, eso es en Candy, o sea, perdón, en el lenguaje japonés es en 1973. ¿1973? ¿Por qué ese año? Es mi fecha de nacimiento, o sea, mi año de nacimiento, perdón. El año que nació salvo, amigos. Y este detalle que tiene aquí, que me ha encantado, que es una especie de... Sí, lo que te indica es que te baja a lo que es la talla, es el número de edición, que son ediciones limitadas de camisetas. Ay, amigo, que está aquí el número. O sea, fijaros, esta línea de aquí, a ver si os lo puedo enseñar bien a cámara, ¿eh? En esta línea que hay aquí, se baja al número que está aquí, aquí abajo. Ahí abajo. Que en esta se ve mejor. Ah, claro, por el color. Fijaros, ¿y todas tienen ese detalle? Sí, ese es el detalle. Ya, ya. Es muy curioso, mirad qué personalización más peculiar. Esta es otra camiseta también muy bonita. Luego por dentro también van personalizadas lo que es la etiqueta interna. Ah, también aquí, ¿no? En la etiqueta. En esta creo que no está aún... Esta es diseñada. En esta vi algo, en esta vi algo, sí. Y en esta, mira, esta está, pero se ve poquito. Viene la talla. Ah, está aquí. Todo mira. De dónde es y todo. Aquí se ve. Sí, sí. O sea, que estos son modelos que pueden llegar a estar en las tiendas pronto. No, las tiendas no creo. Vamos, ojalá. Pero no creo. No, es un pasatiempo. Es un pasatiempo. Joder, no puede ser un pasatiempo. Esto también, de hecho. Hermano. Mira, está, por ejemplo... Fíjate qué cosa más bonita, ¿eh? Está, por ejemplo, la tuvo Luis en... Lugoti. Sí. Qué grande. De hecho, creo que tenemos para aquí algo. Qué potencial tenemos en León, de gente elegante que puede lucir cualquier cosa y quedar bien. Lugoti, que también ha estado con nosotros en este programa, pues es mucho Lugoti. Sí. ¿Ya tienes por ahí una imagen de Lugoti con la camiseta? Sí. Ahora la vamos a buscar. Ahí está Salva con su ordenador. Tiquitiquiti. Pone ahí 1973 y magia potagia. A ver qué sale por ahí. Ahí le tenemos a Lugoti. Vamos a enseñarla, hombre. Venga, vamos a enseñarla. Vamos a enseñarla al amigo Lugoti. A ver si es cierto, porque detrás de la cámara no tenemos hoy a nadie. Entonces, los enfoques me vais a permitir que dude de que se vea todo bien, bien, bien. Pero bueno, no pasa nada. Ahí está Lugoti. Siempre, en este caso... Que le queda mal todo, como puedes ver. Mira, es lo que te decía, que quede bien cuando te la pongas que te queda cómoda. No, no, le queda de 10. Y he tenido la suerte de que se la ha llevado él. También he tenido la suerte de que Polo se llevase ropa. Probase una de las casacas que tengo aquí detrás. Enséñame las casacas. Ya, metidos en ropa y después pasamos a los diseños y demás. Esta es la que llevó Polo. Hola, qué chulo. Estas están todas trajadas. Madre. Son chaquetas militares, originales todas. Guaca. Estas del ejército español de aire. ¡Cómo mola! Años 80, 90. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! Fíjate, esto sí que es personalizar una prenda que aparentemente es un tocho, pero que de repente se convierte en algo muy peculiar y especial. ¡Buah! Es una pasada, tío. ¿Qué más tienes por ahí? A ver, casaca marchando. Esta me gusta mucho, ¿eh? Es que el rojo es mucho rojo, ¿eh? Siempre van en rojo todas. ¡Qué bueno! ¿Qué pone aquí, 900? 913. Ah, 913. Son números simbólicos. ¿Números simbólicos? ¿Qué significarán? Miedo me das. Mirad aquí, ¿eh? Y luego, por atrás tienen aquí... Bueno, todo lo que hace Salva tiene algo de especial. ¿Por qué? ¿Qué significa este anagrama? Este es el anagrama de las Fuerzas Aéreas Americanas. ¿Cuándo río? Esta casaca, en concreto, estuvo en la guerra de Corea. ¿Esta? Sí, es una de las que estoy en la guerra, porque cuando las compraba, me lo dijeron a la tienda. Dice, no les quites nunca la etiqueta que viene dentro. A ver si te la traerá por aquí. Por aquí le vendrá. A ver si la encontramos. Sí, eso sí me lo han quitado ya. Ahora hay que encontrarla, ¿eh? Aquí está. Aquí está. Esto es como si fuese la matrícula de la chaqueta. Vamos a enseñarla, mirad. Matrícula de la chaqueta. Sí, señor. Entonces, ello te indica dónde ha estado, a qué ha pertenecido. Con ahí. Eso me explicaron, me quedé. Bueno, dije, pues no, no las quitan. Te quedaste para allá. Tienes algo y otra más, ¿no? Sí, y otra. Y hay unas cuantas porque todas las chicas están haciendo. Aquí seguimos con la tos, queridos. Lo siento. No la apeamos. Esta es de... Bueno, un poco sí la hemos apeado. A ver. Esta yo no me acuerdo de dónde la cogimos. Sí, pero también es lo mismo, ¿ves? Sí, sí, también. La referencia está del soldado que la llevo. También tiene hasta la referencia y todo. Pero bueno, esto pesa mucho, ¿qué tiene aquí? Sí, porque esto es más de invierno. Me caches en hielo, que pesa esto. ¿Y tú qué le pones? ¿Todo esto es tú y yo? No, este, por ejemplo, en este caso, lo que hago es coger el parche. Busco un parche que no solo esté él en la tienda, que no haya más. Y en base a eso hago la chaqueta. O sea, serían piezas exclusivas totalmente, ¿no? Sí, sí, no hay más. Cada chaqueta es única. O sea, cada una es una. Cada chaqueta es única. ¿Y tú la idea que tienes es venderlas por internet? De momento las tengo casi todas cogidas porque es gente que se las ha enseñado y me dice quiero una, quiero una, quiero una, esperadme que las saque todas. O sea, que estás trabajando ya bajo pedido. Sí, bajo pedido. Bien, bien. Lo vamos a dejar aquí para poner el ordenador para enseñar cosas. A ver, te insisto, lo que digo a gente no es una cosa que, es un pasatiempo. Bueno, joder, digo en el pasatiempo. El mundo de la ropa es muy complicado. El mundo de la ropa es muy complicado, efectivamente. Sí, que yo he conocido gente que se dedicaba a diseñar, pero joder, me encanta. Mirad qué cosa más chula, ¿eh? Tiene aquí puesta. ¿Y todos estos bordados, hay alguien que solo se dedica a bordar? Sí, hay empresas El León que te lo hacen. O sea, esto te lo hacen a medida, ¿no? Sí, sí. Totalmente. ¿Y cómo funciona esto? Tú le mandas el diseño y tienen un ordenador. Sí, la historia es que yo me pego primero con él. ¿Te pegas primero con él? Según me ve entrar por la puerta, me pego con él. Sí, 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 entre por la puerta y dice, ¿qué me traerás ya? Miedo, me da salva. Y le digo, no, no, vengo a preparar esto, pero vamos a ver cómo lo hacemos, porque si sale bien, tiro millas, si no me quedo aquí. Qué bueno. Entonces tengo la suerte que me echan un cable de vez en cuando siempre. ¿Y te hacen caso? Bueno. Tú me dices que tú puedes sacar este producto aquí en León, en la manufactura del producto, la impresión. Sí, 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 perfectamente. ¡Ole! ¿Y lo haces aquí además con gusto y con ganas? No, yo procuro hacerlo todo en León. Todo en León. Salvo, mira, a nivel de ator, me voy a diseño, a lo que es acabados, sea papelería, ¿vale? Todo lo que puedo hacer en León se queda en casa. Así me salga un poco más caro. Así me salga un poco más caro. Una opuesta. Yo eso lo transmito al cliente, al cliente al final que tiene que decidir si lo quiere o no lo quiere, porque ahora mucha gente te dice, no, no, lo imprimo yo, perfecto, pues yo me quito. Pero si no, se queda el 99, igual que todo, el 99% se queda aquí en León. Bueno, y os preguntaréis por qué este jueves tenemos aquí a Salva, que era imposible de dejarse liar. Bueno, yo le he liado, en parte también su pareja tiene culpa, porque puso buena cara y entonces ya lo liamos entre los dos. Le he liado porque Salva mañana va a estar en Sevilla, porque es el creador del cartel de las jornadas de León en Sevilla, que es una maravilla, pero ya no solo eso, había hecho otro cartel antes, búscalo, el cartel anterior. El de la Semana Santa. Y caray, que es que, cuidado, que el lobby leones en Sevilla es mucho lobby, que este fin de semana tienen ahí un montón de actividades, que van a llevar los pendones, que Sevilla solo se corta el centro de Sevilla dos veces al año y una es para los leoneses, cuidado lo que os estoy contando, y Salva se ha implicado mucho con la Casa de León en Sevilla y ha creado algunas cosas muy chulas. Por ejemplo, esta exaltación de la Semana Santa de León en Sevilla, que gustó muchísimo en su momento y que espero que la veáis bien. Voy a confirmar que se está viendo, ¿vale? Porque me daría mucha rabia que no se viera. Ah, sí, 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 se está viendo ahí perfectamente. La voy a acercar un poquito más para que la veáis. ¿Te ayudo yo? Mira, así la acerco yo y de maravilla, ¿veis? Este fue el primer cartel y a raíz de esto y de la colaboración con la Casa de León en Sevilla, que merece la pena colaborar con ellos solo por el entusiasmo que tienen en todo lo que hacen, pues has creado el cartel. Enséñanoslo porque también te has metido en una especie como de cosa nueva, que es darle un león a la Casa de León en Sevilla y eso me gusta. Sí, parece que te lo tengo señalado en el móvil. Porque parece que están todos los leones inventados. Sí. ¿No lo tendrás ahí en Instagram? No, aquí aún no lo he subido todavía. ¿No lo has publicado? No, porque lo quería subir ahora mañana de cara a... Bueno, pero ¿y el león lo podemos ver? Sí, tú, en el móvil. Busca, buscamos el móvil, buscamos el móvil. Sí, pero no ninguno. Cuidado con Salva, ¿eh? Cuidado con Salva, que tiene mucho que enseñar. A mí me fascina todo su trabajo, sobre todo por el detalle. Y cuando digo detalle, es justo lo que vamos a ver ahora. Ahora, ¿cómo, aparte del cartel, él crea un león exclusivo para la Casa de León en Sevilla? Bueno, ahí me... Que no sé si es fácil o difícil, porque ahora mismo casi parece que está todo inventado y de repente vienes y le das una vuelta de tuerca con una base, ¿no? Sí, sí, con una base. La base está... La base histórica o... Exactamente. Bueno, porque con Aniano llevo hablando muchísimo. Aniano es el presidente de la Casa de León en Sevilla, le damos un saludo desde aquí, que va a estar ocupadísimo porque se ha llevado a todo el staff. Ahí hay un lío terrible. Está el presidente de la Diputación, también mañana allí. Bueno, hay mucha gente. Mira, este es el anagrama, que os lo voy a poner yo aquí así cerquita para que lo veáis bien, porque merece la pena disfrutarlo. Mirad, este es el anagrama. Y este león, cuéntame, Salva, a ver, el león. Ese león está basado en el escudo de armas de Juan I, que fue rey de León y de Sevilla. Durante muy poco tiempo, pero fue rey. Entonces, como siempre me gusta investigar un poco lo que hago antes de hacerlo, descubrí que habíamos tenido un rey que había sido el rey de ambas ciudades. Y en ese escudo... Vaya cosa, ¿eh? Cuidado con eso, que estás contando, ¿eh? El escudo es este. Me lo he traído ahora. El escudo de armas de este hombre es este. Este es el escudo de armas que tenía. Sí, sí. Mirad. Entonces, el león rampante. Ya se ve reflejado en el otro, en la cámara. Y luego lo que hicimos fue añadirle el logotipo del ayuntamiento de Sevilla, que es el nodo. Este de aquí. Ahora no cargará, pero bueno, es el símbolo del infinito. ¿Vale? Y ya estamos. Y ha tenido mucho éxito. Tú esto solo explicas a Daniano y fliparía, claro. Sí, yo cuando... De crear un simple cartel a meterte en camisas de once varas. No, a ver, lo Daniano viene porque el año pasado, cuando gano el concurso de cartel de carnaval, me llaman desde Sevilla y me dicen... Me dicen, te tengo que pedir un favor. Digo, bueno, dime. ¿Esto es un cartel? Y digo, claro, sin problema ninguno. ¿Para cuándo? ¿Será por carteles? Digo, me dicen para ayer. Digo, encima de pie la época de Semana Santa, previa. Imagínate, haciendo cosas no relativas a la Semana Santa, sino con otros trabajos. Y digo, bueno, pues venga, a ver, ¿qué queréis? Necesitamos un cartel porque nos ha pasado esto, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y digo, bueno, vale. Y pues se hace. Y como tengo imágenes de archivo de Semana Santa, imagínate, León, si no tienes imágenes de archivo. Ya te digo. Entonces, lo primero que se me ocurre es coger la Virgen. Tiro con la Virgen para adelante. Y digo, mira, que sea lo que Dios quiera. Si les gusta bien, si no, también. Muy apropiado. Tiro con la Virgen, que sea lo que Dios quiera. Contamos de que les ha gustado. A partir de ahí, cojo relación con el aniano, que yo no lo conocía. Contamos nosotros que somos del mismo pueblo. ¿Qué me dices? En serio, no puede ser. Somos del mismo pueblo, somos los dos lacianiegos. Ahí te ha cogido por el corazón, te agarró. Bueno, no, nos cogimos mutuamente. Y a partir de ahí hemos empezado a hablar, a hacer cosillas. Y me dice, es que la Casa de León, me pasa esto. Digo, mira, lo que necesites, yo te echo un cable, no te preocupes. Qué bueno, qué bueno. Y a partir de ahí han sido todas esas cosillas que han salido. Por supuesto, lo que es el logotipo de la Casa de León. Busca el cartel de las jornadas. ¿Lo tienes ahí? De las jornadas, sí, te lo... Está... También está aquí. Está sin subir todavía. ¿Lo tienes por ahí? No tengo por aquí. A ver si lo tenemos por aquí. Vamos a enseñarlo. Ya le pasa, aunque está publicado en todas las redes y lo llevamos poniendo unos días. Porque además yo también estoy un poco ahí metido en el ajo. Porque le hemos mandado una... Le hemos mandado a los leoneses en Sevilla una exposición que teníamos ahí guardada con la gente del Club Peñalba, Casino de León. Que la tenían muy guardada y nos la han dejado para lucirla allí en Sevilla. Que se inaugura el sábado. Este es el cartel. Mirad. Cartel chulísimo que tiene como protagonista los pendones. Los pendones y lo que es la giralda. Los pendones que es un momentazo. Tú no has estado allí nunca para ver esto. No, no. Yo el año pasado vi imágenes. Os aseguro que es como si hubiéramos tomado Sevilla al completo. O sea, aquello es la posesión total. Y este es el resultado del cartel que ha hecho Salva. Que a mí me parece muy bonito. Sencillo. Bueno. Sencillo. Bueno, sencillo, pero seguro que has estudiado los colores de los... Pues que la imagen, creo que tenía, esta imagen creo que la tenía de, como te digo antes, cuando sales a los eventos, igual que tú, haces fotos de detalles. Sí, sí, yo he notado ya. Tiki, tiki, tiki. Pues yo también tengo mi pequeño repertorio, por si acaso. Y esta es una foto que tiene, por si acaso. Pues esta de por si acaso... Sí, es cierto que la de la giralda está pirateada. Es muy fácil de encontrar una giralda por ahí. Está pirateada, pero bueno, está tratada para que no sale imagen y darle ese simbolismo que tiene a los colores. Bueno, está muy bonito, sí, señor. Pues Días de León en Sevilla, que son este fin de semana. Y tú te vas allí, ¿no? Me voy allí invitado, Boraneano. Qué bueno, tío. Qué bueno. A ver. A ver, a disfrutar. A ver y a disfrutar. ¿Y te ha puesto alguna tarea o...? No, 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 de momento ninguna. Que me lo pase bien. Ay, qué bueno. Que me lo pase bien. Más sin tarea, entonces. Pues sin tarea. Hace un momento os he hablado del carnaval. Sí. Enséñanos ese cartel con el que te llevaste. Este de aquí. El premio. Bien bonito, bien elegante. Mirad qué cartel más chulo. Que os lo enseño por aquí así. Lo ponemos aquí cerquita. Que es una virguería también. Y muchas cosas. Porque, claro, hay cantidad de carteles tuyos que están relacionados con la hostelería, ¿no? Imagínate. Mira, fue con quien empecé. Con la hostelería. Empecé a trabajar. Que el León son cuatro. Sí, son cuatro. Pero aquella, el primero que me vio a las puertas fue Julio. De este León. Que aquella era el Dickens. Claro, es verdad. Y empecé con él haciendo. ¿En qué año estamos hablando? Ya ni me acuerdo. Si te digo la verdad, cuando tiro para atrás ya ni me acuerdo si fue prehistórico o hace cuatro días. Y luego trabajé mucho con el Grupo Galán. He tenido la gran suerte de tener a Manuel. A Manuel me ha confiado muchísimo en mí. También, a Manuel no hace falta de escribirle. Nada. No te voy a contar. Tienes que estar encantado con tu trabajo. Es muy acorde con el estilo. Yo he encantado con él y yo creo que él ha encantado conmigo en ese aspecto. Y ahí sí he hecho bastante trabajo. Y luego ahora con Toni y con Lita también. Y tú, tú no eres nada partidario de poner fotos de la gente que está en los eventos, ¿no? Eres más bien partidario de alegorías, de cuernos, de cosas. Sí, yo soy más de jugar con... Que tenga que ver con el local, ¿no? Con el local. Por ejemplo, tenemos, yo que sé, un mamá tele, ¿no? Un mamá tele. Que es una maravilla. Abajo hay dos cuadros. Hay dos cuadros. Dos cuadros y dos carteles en los baños. Tenemos un topo, por ejemplo, pues también tiene allí colgado una serie de cosas. Esas alegorías son las que al final juegan con el papel. Sí, el topo, si te das cuenta, el logotipo, cuando lo hice, no tiene nada que ver con lo que es el... Si lleva las dos palas, hicimos un símbolo pirata, canalla. Son las dos palas del pizzerro. Y la cabeza, pues es un ciervo, que es el que tenían allí puesto. Que cuando estaba haciendo la remodelación, Manuel, lo estaba mirando y digo, ¿lo vas a quitar? Dice, no, no, no lo quito, no lo quito. Dice, es que estoy pensando en pintarle los cuernos en dorado. Y dije, bueno, vale. Y yo en mi cabeza digo, ya tengo el logo hecho. Claro. Digo, buscamos y a partir de ahí se quedó. Es en el... Y luego en cartelería sí me gusta jugar con imágenes. Tú las has visto cuando hacemos los eventos de Navidad. Sí. Con la cabeza siempre, siempre es la cabeza de un ciervo. Significando, pues, lo que es la fiesta. Dándole ese glamour. Dándole un toque. Que si lo ves, dices, no tiene nada que ver lo que es el cartel con lo que es el vocal. Sí, aparte los carteles de Salva... No tiene ese poder asociativo, por decirlo de alguna forma. Primero es el golpe visual del concepto y después hay que buscar incluso los datos. Es que están un poco escondidos por ahí, muy pequeñitos. Sí, sí. Los detalles. Tienen un rollo muy especial. Hacemos un repasito así a cuatro o cinco cosas. Voy a coger ya la cámara en la mano. Sí, ¿qué quieres ver? Y me vas enseñando, que va a ser más fácil enseñarlo. Aquí seguimos con la tos. Dios, me voy a hacer que veo mi vida con esta tos. Y dale, gira el ordenador para acá un poquito. Venga, que voy para allá contigo. Y me vas enseñando cosas. Pues, bueno, este es en Instagram, que cualquiera puede entrar y ver todos los trabajos que hay. ¿Cómo es en Instagram? Es Litos Creative. ¿Cómo? Litos Creative. ¿Litos Creative? Sí. Y aquí hay de todo. Aquí puedes ver. ¿Por qué Litos Creative? El nombre de Litos viene, primero, por la litografía, que es un arte de... lo dicen, sobre las palabras. Y luego Litos también se le llamaban al padre de mi mujer, con el que tuve una relación muy estrecha. Mío, mío. Sustituí a mi padre. Que tienes una segunda lectura muy importante ahí. Tuve la suerte de que cuando falleció mi padre, él se convirtió en mi segundo padre, por decirlo de una forma. Y tuve mucho apoyo en él y muchos consejos. Aparte, fue profesor mío en el colegio. Caray. Sí, 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 no me extraña. Entonces fue una simbiosis del nombre. ¿Qué te puede apetecer tanto? Y luego Creative, el tema francés. En vez de poner en inglés, pues dije, vamos a ir al glamour gabacho. Con un nombre así, claro, a lo mejor no es fácil encontrarte. Y luego el isotipo es un anagrama vikingo. O sea, fíjate todo lo que hay mezclado ahí. Mira, Lío, pero yo creo que no será fácil encontrarte, ¿no? Sí, 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 el que busca encuentra. Vale, ya me lo has dicho todo. Pues aquí ves un poco. Vale, has movido muchas cosas en un momento. Vale, enséñame cosas, háblame de ellas. Pues mira, la marca de Hostel León, cuando se rehizo, ¿vale? Un logotipo que se incluyó en todo lo que era la marca como tal. ¿Qué fácil parece hacer un logo y qué difícil es? Bueno, hay veces que es fácil y otras veces que no lo es tanto. Eso depende de cómo te pongas. Y luego lo que te decía antes, y depende del cliente. Claro, claro. Y luego, a ver, esto no deja de ser arte. Y te gusta o no te gusta. Sí, sí, sin duda alguna. Entonces, bueno, Jamaican Grow Shop, ahí lo tienes la diferencia, de uno con otro. Totalmente negro, es una tienda de venta de utensilios como es, para, es que no sé, a ver si la lío. ¿Una Grow Shop? Sí. El propio nombre de lo que es. Con el verde corporativo, que es la hierba, pues, o la planta de... Marihuana, pues, lo hemos hecho en negro. A mí me gustan mucho los logotipos en negro, porque son muy elegantes, y nunca va a haber problema con los cómodos. Sí, ve unos dados ahí. Sí, esto, los dados, es para un... Esto se hizo para el Glam, para uno de los aniversarios. A ver, vamos a darle. Que era el 12 aniversario. Entonces, jugué con dos dados, con los 6 y 6. Qué bonito. Me parece súper chulísimo. ¿Cuál es de... ¿Hay alguno que estés especialmente orgulloso? Así como el niño, el... Sinceramente, es que... Voy a decir una cosa que igual me se me tiró al cuello. Cada vez que hago un cartel y ya lo vea los dos días, lo romperé y lo volveré a rehacer. Siempre le encuentro defectos. Inconformista. Pero me encantan, sobre todo, todos los que hago relacionados con... O con Picasso o con la Yoconda. Bueno, amigo mío. Tú sí que sabes. Sí, vale. Todos los que utilizo, por ejemplo. Ahí tienes muchos ahí, ¿eh? Sí. Este es un cuadro que está en el Vanity, que bueno, está ampliado. Como ves, está jugando con la Yoconda. Y el detalle es siempre lo que te digo de la... En este caso, del patrocinador, ¿vale? ¿Qué más te puedo enseñar? ¿Y todo este trabajo no ha trascendido nunca a una exposición o algo así? Pues... Porque... Está la exposición, ¿eh? Sí. Hay una persona que siempre me machaco con ello, pero como sabes, tu camino me gusta nunca... Ya, pero alguna vez tienes que dar la cara, amigo. Hoy te tocó. Me tocó. Hoy te ha tocado, mira. A Suso. Este es Alba. Nuestro amigo Suso, en su época, me recriminó no haber utilizado su espacio, lo que es sistemas, bueno, que era canon de toda la vida, de haber utilizado el espacio para hacer una exposición. Me lo ha echado siempre en cara y siempre me lo hecha en cara. Bueno, pero hay muchos más espacios, ¿eh? Y más tiempo. O sea, que hay que hacer algo contigo. Hay que hacer algo. Mira, esto es lo que me gustó mucho. Este fue en su día para lo que era Cadabra, la cervecería. Aquí era un mantel. Bueno, pero iba a ser un cuadro al principio, con el eslogan que ellos tenían. Siempre hay algo que descubrir. Entonces yo aquí jugué con el quinto Beatle. Sí, sí, sí. No, alguna. Y son todos los iconos que tenía la cerveza en ese momento. Con sus colores corporativos. Y luego el skyline de la ciudad de León. Qué bueno, me parece súper original. Este es uno de los que me gustan también. O sea, que estás... De ese ya te estás más orgulloso, pero todos tienen algo, ¿eh? Sí, todos tienen algo. Porque al final uno echa el resto. Este que te decía, este es el que está en Montmartre, que va entero. Aquí hay una mezcla de todo. Está Picasso, está Miró, está Goya. Ves, tú necesitas una pared del Museo de León, de la sala esta de abajo. Sí, sí. Sí, porque además te voy a decir una cosa. Fíjate, aquí mezclas el arte con el comercio de León y con la actividad leonesa de última generación. Que es súper original y, bueno, yo creo que sí. Vamos a negociar eso. Vamos a negociar. Y luego aquí lo que te decía, ves, aquí viene el nombre de... Este es el... De aquí sale el isotipo, Delitos Creative. Que como ves, pues al final deriva en... Voy a ver si me aclaro al llegar aquí. No, este no. Este es de noche. Este ya no existe tan siquiera la... Sí, pero es bonito el anagrama. Siempre me gustó mucho. No sabía que lo habías hecho tú. Deriva aquí y acabamos aquí. Ah, qué bueno, con una explicación de cómo lo has generado. Entonces esto es la L y la C, perdón. Sí, la L y la C. Muy bonito. Nada, eres un detallista, pero compulsivo, ¿eh? Y eso es bueno. Mira, voy a soltar aquí el cable que tenemos aquí, que le estamos dando luz a la grabación. Y vamos a ver un poco el local y luego nos vamos a alargar a dar una vuelta. Venga, que nos da tiempo a todo. Hemos enseñado un montón de cosas. No se nos queda nada en el ordenador que enseña, ¿no? Podemos estar aquí todo el día, si quieres. Bueno, pero este local... A ver, tú, venga, haz de Cicerone. ¿Qué hago de Cicerone? Llévame por ahí, enséñame cosas tuyas. Cuando llegué el primer día, que me hice... Mira cómo quedó esto. Esto era un solar. Era un solar. Se veían las paredes y poco más. Y ha quedado ahora, pues, ha quedado, me parece un sitio precioso. Es que es una preciosidad auténtica, vamos. Yo siempre que puedo vengo, vengo. Y de hecho celebraciones he hecho aquí porque el sitio lo merece. O sea, lo merece y aparte que la gente cuando se va, se va a gusto. Y luego, claro, ¿qué te voy a decir de los dueños? Es que tú fíjate, ¿eh? Qué barra tiene, por favor. Qué iluminación. Espectacular. Y luego, incorporar una obra de Amancio dentro del local, yo creo que ha sido el puntazo, el puntazo de los puntazos. Meter aquí una obra de Amancio... Es bestial. Que es brutal, además, ¿eh? Porque es que tiene un tamaño, cuidado con el tamaño de esta obra, ¿eh? Un tamaño muy, muy considerable. Y luego la ubicación y todo. Es que es... Mira, de hecho, todavía quedan vestigios de lo que era cuando era el japonés, que queda algo del graffiti, de la heisa. ¿Dónde quedó eso? Allá arriba. Allá arriba. Sí queda el manchón. Todo lo que era. Queda un poquito. Es que está perfecto de iluminación y todo. Está precioso. Y esta escalera de caracola, ¿dónde lleva? Esto les lleva... Supongo que les lleva a la parte de vestuarios para ellos. Ah, qué bueno, pero es una pieza que queda muy bien, ¿eh? A mí me encanta el sitio. Estamos en la parte de arriba del clandestino. Por si alguien, claro, que antes lo hemos dicho al principio, si alguien se ha incorporado ahora, y es pues esta joyita de sitio. Es una auténtica maravilla. Mirad los tejados a varias aguas. Y luego este corredor. Aquí, ¿se puede abrir esto? Entiendo que... Eso ya me se mea un estupendo que hay ahí, a ver. A ver si no lo... Yo creo que hay que entrar por la parte de allá. Ah, esto lo tienen cerrado, sí, lo tienen cerrado. ¿Por dónde se entra? Vamos a entrar por allí. Tienes algo que ver con ese neón, ¿no? Sí, eso fue una cosa que quería poner... Mira, hablando de los carteles que hablábamos antiguamente, esta parece estaba muerta, muerta o sin diseño. Y hablando con Toni, él quería reflejar lo que era un cartel antiguo, lo que era la pegada. Y de hecho, es papel como si estuviese pegado. Si no, es el tacto. Cojo plano así para que me lo expliques. Lo ves, es el tacto del cartel. Y además está impreso en papel de cartel antiguo. Que nos costó encontrarlo y que se adaptase a poder pegarlo sobre la pared. Que nos dio bastantes problemas. Y luego la idea del neón, bueno, pues surgió, pues lo de siempre que te decía antes, en conversaciones con ellos que podemos poner, podemos hacer, podemos quitar. Y que te dejen hacer qué importante es. Porque al final, claro, la impronta, la deja también el dueño, que es el que quiere tener algo especial y lo consigue. Mira el reflejo del neón en el otro lado del comedor. Este sitio es espectacular. Y luego ver ahí la obra de Amancio, bueno, esto es una maravilla. Hoy hace una noche, bueno, para los que están por ahí pensando que estamos en primavera, con esto de las subidas de temperatura, no os fieis un pelo, el león hay una niebla, mucho cuidado. Y lo que vamos a hacer, Salva y yo, es ir a darnos una vuelta por ahí para que, bueno, para que ver más cosas donde él ha estado implicado, que hay muchos sitios. O sea que vamos a bajar estas escaleras y nos largamos. Bueno, voy aquí detrás de Salva. Estamos bajando las escaleras. Es que este local además tiene dos plantas. Y, joder, la planta de abajo, cuidado con ella también, ¿eh? Que es una virguería. Esto es mucho local. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Hombre, mira quién es la pareja por aquí. ¿Qué tal? Aquí andamos. ¿Qué tal? Oye, qué feo este sitio, ¿eh? Pues no vuelvas. Gracias, amigo. Es que no, que es muy bonito. Muchas gracias. Sitio maravilloso. Aquí lo tenéis para disfrutarlo cuando queráis. A ti volveremos. Ponte nada más. Hasta luego, amigo. Chao. Vamos a enfocar aquí un poquito el cartel y la situación. Estamos en este pedazo de calle. ¿Cómo se mantiene el logo del COI? Ah, mira, es verdad. Qué bueno, qué detalle más chulo. Mantener el logo que estaba aquí. Ya sabéis, y si no lo sabéis, aunque lo hemos comentado así, entre dientes, este local se quemó en teno. Y han vuelto a hacerlo. De nuevo, le han vuelto a dar vida. Estamos aquí a las puertas del clandestino. Es una auténtica maravilla. Bueno, Salvo, vamos a darnos una vuelta por ahí. Vamos allá, venga, hecho. Fijaros qué noche hace. Está cayendo así como una especie de neblina meona, que se la llama por aquí, por estas tierras. Típico leonés. Y yo creo que donde mejor se puede ver esa niebla es en la catedral, ¿verdad? Sí. Que habrá una niebla que estará en la catedral ahí a media luz. Y bueno, yo me imagino que tu obra, y lo digo bien, no es una palabra que sea grande, tu obra está puesta en muchos locales de León. Tengo esa suerte, tengo esa suerte de que tengo bastantes, o sea, es lo que te decía antes, que tengo la suerte de que mis clientes en ese aspecto la tienen y la mantienen, no la quitan con el paso del tiempo. ¿Por algo será? Supongo. Supongo. Supongo que por algo será. Oye, ¿no has metido en algún lío nuevo que se pueda contar? ¿O no has acusado en un proyecto? Porque se están montando cosas muy chulas. Sí, estoy en varios, lo que pasa que mejor cuando acabe, por si acaso se tuerce, ¿sabes? ¿Cómo es esto, no? No, no, no me voy a torcer, no me mate. Sí, sí, ando en varios, ando en varios. Por suerte, según está el tema ahora mismo, tengo trabajo, no puedo quejarme. Sería una hipócrita si dijera que está la cosa muy mal. Cierto, es que León es una ciudad que a nivel creativo, hay muy buenos creativos, si es cierto, pero a nivel de que se expresa esa creatividad y te dejen trabajar con campañas buenas de marketing, bueno, marketing no, de imagen corporativa branding, muy pocos, muy pocos te lo valoran, porque lo ven como un gasto, no como una inversión, lo que es la imagen. Es como la publicidad, mucha gente lo ve como un gasto, lo ven como una inversión y al final se da la vuelta. Mirad qué noche hace el León. Vamos a enfocar aquí en el frente, estamos yendo hacia la zona de la catedral y es una noche, bueno, pues de... Espectacular, londinense. De enero, queridos, que aquí todavía hay invierno, ¿eh? A todos los que andan por ahí en otras provincias. Y aquí aparece la catedral entre las brumas. Qué bonita, ¿verdad? Mirad qué maravilla, es que esta es una imagen muy chula, ¿eh? No os penséis que se ve todos los días esta catedral sumida en la niebla y con la palabra León ahí, que me imagino que tú también serás de los que piensan que está muy bien puesta ahí la palabra. Bueno, mira, él salva rápidamente, saca el móvil y ya está haciendo una foto. Merece la pena, ¿eh? Sí. Qué catedral tenemos, macho. Preciosa. ¡Fua! ¿Te acuerdas cuando te decía antes que muchas veces no valoramos lo que tenemos en León? No, yo creo que la catedral valora todo el mundo. Esto no te cansas nunca de verla. Yo no me canso nunca, desde luego. Nunca te cansas de verla. Esto, Botines, San Isidoro, fíjate, bueno, San Marcos, o sea, hay tantas cosas chulas. ¿Recuerdas cuando nos dejaban subir a ver el Rosetón? Sí. Es una pena que no vuelvan. Para contarle a la gente una cosa, en la exposición de los Rincones de León, que se va a ver en Sevilla, hay una foto que la gente no sabe lo que es, que son un montón de grafitis. Bueno, pues esos grafitis es los escritos que hay ahí arriba, ahí arriba del todo. Mirad, ahí arriba, arriba, arriba. Subía mucha gente antes, cuando la catedral no estaba realmente bien protegida. Había muchos chavales que subían allí. Y aquellos veranos que dejaban subir el Rosetón por la parte de atrás. Estás hablando de la época en que se hizo la gran reforma de las guerreras. Sí, la gran reforma, sí, que te dejaban subir. Había un recorrido... Sí, que fue hace, ¿qué? ¿10 años o más? Sí, y ahora 10 años. Sí, sí, sí. Molaba, es una pena que no puedan dejar... Ese Rosetón, que además ha sido noticia últimamente, porque a alguien se le ocurrió poner el fraco tirador... Sí, es verdad. ...cuando hace poco, y esa imagen dio la vuelta a media España, ahí en el Rosetón. Hay una altura ahí, que no sabe la gente lo alto que está ya en la primera escala, el Rosetón. Yo tuve la suerte de recorrer la catedral hace... Era un crío todavía, con un proyecto que vino, que creo que era del planeta Agostini, que se quedó en maqueta simplemente, y estuvimos grabando la catedral entera. Y yo estaba ayudante de cámara, y tuve la suerte de recorrer la catedral por arriba, por abajo, y es espectacular. Es una pena que no se pueda ver cómo realmente es. Es un espectáculo, sí. Es un espectáculo. Estaba colgado, en la página de los Rincones de León podéis ver un reportaje que hicimos de Localia. Está bastante bien. No está al detalle, como dice Salva, porque, y claro, si te inspiraste, ¿cuántos días estuviste grabando? Estuvimos aquí, creo que una semana entera. De hecho, comíamos lo que es hoy, no sé si es el Albán y la Trastienda, que antes era un restaurante, corréjeme si me equivoco, comíamos ahí todos los días a base de bocadillos. A base de bocadillos, porque no la quema más. Huele bien. ¿A qué huele? A comida. A pizza. Pizza buena. Aquí cuando llegas te huele a pizza siempre. A pizza del topo. A pizza del topo. Y ahí tenemos a los cuernos del topo que están por ahí. Exactamente. ¿Qué tienes aquí? Una cosita, ¿no? Sí, mira, hemos puesto, si no lo han vandalizado, creo que esté puesta. Si no lo han vandalizado. Sí, sí, bueno, ya sabes cómo la gente del graffiti no respeta nada en ese sentido. Y no estoy en contra de los grafiteros, estoy en contra de los grafiteros, es el arte urbano que más me encanta. Pero hay grafiteros, bueno, los de las firmas, vamos a decir, más que el grafitero. Sí, las firmas, este suelo a mí me encanta, esta introducción aquí, esta introducción. Fíjate, si te das una forma. De la calle súper artística, sí. De la primera forma del escudo. Sí, sí. Está precioso. Además así con un poquito de lluvia. A ver, no es precioso. Con esta niebla meona, que está cayendo ahora. Es una pasada. ¿Y qué es lo que me quieres enseñar? Pues mira, este es el último que hemos hecho. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bonito! Este tiene historia, este cuadro. ¿Por qué? Es la Yoconda. Es una versión de la Yoconda, si te das cuenta. Lo que pasa es que lo que hemos... La campaña era más agresiva. Ponte ahí, ponte ahí. Ponte ahí, cuéntame. La campaña era más agresiva. Bueno, en este caso es la Yoconda, si te das cuenta, es el fondo. Mantenemos la estructura de lo que es su vestimenta, pero le cambiamos la cara. Una cara más moderna. Y luego comiendo pizza, lógicamente, con su cañita y el logotipo del topo. No puede faltar. Bueno, pues en este, un primer borrador, era la última cena. Y con el mismo eslogan. Nunca es demasiado tarde para disfrutar una pizza. Lo tiraron para atrás, lógicamente. Les parecía demasiado provocador. Fíjate que sitio que se ve la catedral ahí. Y esos detalles que yo os comentaba de Salva. Mirad. Si te acercas, aquí está el logo del topo. Que no ocupa la parte central ni disipa nada del mensaje, pero está ahí. Que eso es lo importante, yo creo, ¿no? Sí. Sí. Son detalles que al final, aunque no estuviese puesto aquí, haría referencia local. Si te das cuenta, en ningún momento pone el topo por ninguna parte. Solo pone el isotipo, que es lo más importante en este caso. No, pues está muy bonito. Vamos a la próxima. La próxima mayor, venga, que ahí tienes muchas cositas. Vamos ahí a los camareros del topo, que se habían asustado. Esto nos van a comer la pizza del cartel. No, estamos aquí. Bueno, lo bueno de haber cerrado el ordenador, que ahora lo tenemos en real. En vivo y en directo. Exactamente. En real. Fíjate, vaya nochecita que hace, mirar, por las calles de León, con niebla. Fijaros la niebla que puede haber fuera cuando se han metido en las calles, o sea, que está baja. Hoy es una noche, yo creo que es la noche con más niebla que he visto yo en los últimos tiempos. Y perfecta para enseñarla también, muy especial. Bueno, aquí hay muchos locales míticos. Estamos pasando aquí en las Puertas del Toro. Sí. Que mira, todavía a día de hoy conserva esta imagen, ¿eh? Mítica. Los cornecitos, mítica, totalmente mítica. Bueno, tú cuando... Es el Laster durante mucho tiempo. Sí. Sí. Y tú cuando encuentras toda esta línea de la hostelería, ¿no te impone un poco meterte en todo este jaleo? Cuando me metí, cuando empecé con ello. Sí. No, yo creo que fue más, vamos a llamarlo necesidad. Buscabas trabajo, estabas empezando y en esto ya sabes que o te conocen o por muy bueno que seas no funciona la cosa. Y como te dije antes, tuve la gran suerte, primero con Julio y después con Manuel, que me abrieron las puertas a desarrollarme como creativo en ese aspecto. A partir de ahí salió en empresas colaterales, que no tenían nada que ver con ellos, con la hostelería, pero sí puedo decir que fue como que te hice un trampolín. Sí, sí, sin duda alguna. Bueno, estamos por aquí. No estaré agradecido y siempre lo estaré con ellos. Con estos suelos brillantes, mirad cómo está el suelo mojado. Ya sabéis que aquí hay simbolismo también en el suelo, eso es parte de la muralla. Sí. Simboliza por donde pasa la muralla. Estos tramos que tienen de canto rodado. Y estamos por aquí, por la Plaza Mayor. Mirad qué bonita está con la niebla, caray. Oye, qué bonita. Eso nos faltan las luces. Qué bonita, qué bonita. Qué maravilla. Sí que está chula, ¿eh? Sí. Hemos acertado de pleno con la noche, ¿eh? Hemos acertado totalmente. ¿A dónde nos llevas? A ver. Donde tú quieras, vamos donde quieras. ¿Quieres entrar al Mamatere? Venga, al Mamatere. A ver si nos dejan entrar. Sí, hombre, ¿cómo nos van a dejar entrar? A ver si nos dejan entrar. Oye, te conocerán en todos los locales, ¿no? Me imagino, ¿no? No, mira, no solo... Es una cosa que he intentado pasar desapercibido. Igual que lo sabes de sobra, que intento pasar desapercibido. Sí, pues te va a ser un poco difícil ya hoy. No me gusta. A partir de hoy, vas a ir por desapercibido. Y sabes que me ha costado, yo se ayudo a hacer esto. Pero bueno, intento pasar desapercibido. Entonces, cuando vengo, me aparto, incluso que vayan a pedir otros y me voy hacia un lado. Oye, ¿y qué sensación tuviste cuando vistes, por ejemplo, este local? Que a mí me fascina, ¿eh? Este fue... Es un concepto totalmente conceptual, ¿eh? El que conozca a Manuel y se ponga a trabajar con él sabe cómo es, en ese sentido. Presentarte cuando él está maquinando, y me acuerdo en la parte de abajo con la que vas a trabajar ahora, estábamos los dos sentados en dos cubos de pintura. Y me estaba explicando todo. ¿A que tú lo ves? Algo empezaba, ¿a que tú lo ves? Digo, yo creo que sí que lo veo Manuel. Pero sabiendo cómo es Manuel, que en un momento te demonta el diseño. Bueno, y al rato te lo cambia porque has visto una cosa mucho mejor. Vamos a verlo. Es una odisea. Vamos a verlo juntos, venga. Vamos a bajar y vamos a verlo. Mirad, el anagrama de Mamatere. Y bueno, que es que este sitio es mucho sitio. O sea, yo aquí me puedo pasar una tarde entera poniendo música, como he estado alguna vez, y disfrutando muchísimo del local en sí, que es eso, un delirio de local. A ver, Salva, enséñanos. Vamos a bajar un segundito abajo. Vale. A mirar una cosita. Ahora lo unimos. Se ha quedado asustado el camarero, ¿eh? No vamos a hacer nada malo, ¿eh? Nada malo. Nada malo. Nada malo. Tranquilo. Bueno, la parte de arriba, es cierto que la parte de arriba la diseñó otro diseñador. O sea, lo que son los cuadros y tanto el logotipo, lo hizo un chico de Galicia. Entonces a mí me quedó la parte de abajo. No sé si fue porque, no me acuerdo cómo coincidió en aquella época, pero bueno, lo hizo otro chico que me pareció genial. Para los más viejos del lugar, deciros que esto era, ¿qué era esto? Ahí te acuerdas el nombre. El Quijote. El Quijote, queridos. De hecho, en los manteles, en los manteles y en diseños hay referencias al Quijote. El Quijote, que veníamos a tomar cachis y a tomar... a pasar las tardes allí. Pues mira, este es el diseño que os he enseñado antes. Fijaros que sí, tío, por favor. Si es que esto es un dominio de sitios. Este es el cuadro en sí. El color ya rematado. Esto es totalmente rematado ya. Pero esto es como si estuviéramos viendo... Aquí estás atrevido mucho, ¿eh? Te digo que tengo la suerte de que me han dejado. Sí, sí, sí. Me han dejado. Así que está esta parte, que es más... con un... como expresarlo, a ver si me sale el adjetivo. Es como... Un mural. No, es como la... Pero en cuatro partes conceptual, totalmente. Y luego está la otra, que es totalmente colonial. En esta, por ejemplo, en este de aquí está escrito el Quijote entero. En cada pieza va el Quijote entero escrito. Todo el libro. Es la alegoría que hay. Qué fuerte. En este cuadro. Qué maravilla. ¿Vale? Está muy bonito. Y luego cuando pusimos la pinza, la pinza fue una cosa de última hora, porque me dijeron, se te ha ido la pinza. Entonces, ese quedó. Ahí queda la pinza. Fue como una firma. La pinza le salva. Sí, sí. Y bueno, la palabra Beco. Es que es todo, porque ahí también hay otro privado. Sí, es un privado que tienen aquí. ¿No has estado en el privado? Yo creo que entré una vez, sí. Es muy bonito. Está muy bien. Lo que te decía antes, que tenemos sitios en León que lo valora más la gente de fuera que nosotros mismos. Qué sitio para cenar aquí tranquilamente con unos amigos. Esto es una bodega. Además, es que huele todavía a bodega. Huele a Quijote. Y hasta la puerta es original. Bueno, pues vamos a irnos a otro local. Con Salva, que estamos ya recorriendo sus obras y sus improntas. Y este, bueno, este es que es mucho sitio. La verdad es que, ¡buah! Todo, porque fíjate, la entrada del cuarto y el baño, por ejemplo, estas piezas que hay aquí. En el baño hay dos murales también en el baño. ¿También son tuyos? Sí. Ahora vamos a verlos, sí, sí. Si hay luz. ¿Ves, por ejemplo? Yo te decía, en este jugamos ya con tema colonial, o sea, más lo que es temas africanos, para hacer los animales. ¡Ay, perdón! Y luego lo que me encanta es siempre meter algún detallito, en este caso, las frases. A ver, a ver, a ver. Te pone, y tienes habilidad de alterar mi corazón sin siquiera tocarme. Toma ya, qué bonita. De hecho... Que encima será tuya. Bueno, sí, no, sí, no. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Igual las has visto por algún sitio. No vamos a preguntar la inspiración. Nada, para nada. No vamos a preguntar la inspiración. Y aquí también hay frase, ¿no? Sí, sí, sueño en colores que no existen. Qué bueno. Esa sí, esta ya es... Es que es muy bonito este cuerpo de baño, ¿eh? Sí. Es unisex, por lo que es que yo... Sí, buscamos que tuvieses cuando entrases. De hecho, es un retroiluminado, por eso, si te das cuenta, no hay tanta masa de color, sino que se juega más con darle calidez. Y encima, que es una pieza de mármol, ¿no, verdad? No, 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 esto es metacrelato y luego vinilo traslucido. No, no, el resultado es espectacular, ¿eh? O sea, no tengo palabras para el resultado de los murales que tienes aquí. Y esta entrada, que vamos, es que esto está muy chulo, ¿eh? Sí, es una pasada. Es una pasada. Sin duda alguna, es una pasada pasadísima. Pues nos vamos. ¿Y a dónde me llevas ahora? A ver, Salva. ¿De dónde quieres que bajemos? Nos vemos, en tu cura. Nos quedan 14 minutos. Bueno, pues a ver si llegamos al último, ¿vale? Sí, claro que llegamos, hombre. ¿Cómo no vamos a llegar? Si no, hacemos una carrera. Vamos a decirle adiós al camarero. Sí, voy a decirle adiós a... Mirad qué sitio más bonito, ¿eh? Chao. Buah. No tengo palabras. Bueno, nos vamos de aquí y nos vamos... ¿A dónde quieres ir? A ver. Nos vamos, creo que los últimos que tengo, los últimos también... Está abierto, ¿no? El Tribeca ahora. Pues no lo sé. Pues vamos. A estas horas. ¿Las dimas a ir hasta allí? Sí, sí, yo no tengo ningún problema. Ya hemos cantado. A ver si llegamos hasta allí dando un paseo. Sí, llegamos seguro. Vamos, sin ningún problema. Además, el paseo es muy agradable. Sí. Está la plaza, madre mía. Pero en temperatura agradable. Es verdad que frío no hace realmente, ¿eh? Debe haber como 7 grados o 6 grados, 7. Cada uno que estoy escuchando en el sur dirán... Esto es tarado de León. 22 va a haber el sábado. 22 aquí. No, en Sevilla. En Sevilla. Claro, que vas a Sevilla. Vamos a volver al tema Sevilla. Sí, sí. ¿Y qué hora más te gusta de Sevilla? La parte antigua y luego los pueblos aledaños. ¿Tiramos por aquí? Que a lo mejor aguantamos más. ¿Por aquí? Venga, vamos por aquí. Yo creo que sí, en vez de salir a la calle ancha, ¿no? Sevilla, la última vez que estuve, me estuve corriendo la maratón. Ah, sí, qué bueno. Sí, sí. Una época de transición. O sea, que es como si de repente hubieras encontrado un enlace con Sevilla que no contabas con él, ¿verdad? De la Casa de León. ¿Tú sabías de su existencia? Bueno, sí, conoces la existencia de las casas de León. Sí, claro. De todos lados. Pero hasta ese nivel, ¿no? De hecho, bueno. Vaya encuentro. Ha sido una cosa muy singular. Y luego, ya te repito, Aniano, Aniano, como ha sido una persona, que se ha volcado conmigo en ese aspecto en el sentido de decir, tú haz, que para eso eres el creativo, como dice él, que bastante guerra te doy yo ya. Entonces yo le digo, no, pero tú dime, no, no, tú haz, que tú eres el creativo. Que tío, bueno. A veces también te ponen un aprieto, cuando te dicen eso. Yo sí que deseo conocerle. Yo os animo a que veáis, ya lo tenemos en YouTube, un programa similar a este de un jueves que hicimos por todo Sevilla, con Aniano, con más gente. 14 minutos nos quedan, dices. ¿Llegamos hasta allí? ¿A dónde, a Sevilla? No, no, es que nos quedaba otro local por aquí. ¿Cuál, qué local? El Calecho. Ah, pues llémame, claro. Es que hay que dar la vuelta para atrás. ¿A dónde hay que ir? A la plaza, San Martín. Vamos, venga, entramos a la plaza. Está abierto, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mira, este caballero que anda por aquí colocando estas cosas quedan muy chulas también. Es un personaje. Es una pasada. La verdad es que... Y el grafite que estaba en la catedral, por la parte de atrás de... Ah, ya, ya, ya. Aquella especie de cancha, ¿no? Que se montó allí con el león. Está cerrado porque no tiene un puesto de raza. No tiene la luz. Nada. Así que nos vamos por ahora. ¿Y qué tienes allí? Allí tengo un cuadro que está basado en la historia de León. Catedral, romanos, una alusión a Abel Azzanetti. Oye, ¿esta creatividad la desarrollas en plan digital o le metes pincel ahí? No, a veces las primeras ideas son borrados en lapicero, bolígrafo, son grabatos prácticamente. Y notas a mano de lo que se te va ocurriendo, por ejemplo, la que vas en la calle, de la que vas a ver a alguien o estás haciendo cualquier otra actividad, te vienen cosas que la anotas y luego ya pasas al ordenador, que es el medio más rápido, y hoy ya sabes que es todo para ayer. A mí me ha sido pareciendo difícil hacer, o sea, crear dibujos en el ordenador. No, es ponerse, es como todo. A mí también me parece difícil pinchar también. No, supongo que cada cosa termina lo suyo. Como todo es hacer horas. Todos son a base de horas. Hay una frase, creo que es que dice que para ser un profesional tienes que haber hecho más de 10.000 horas en tu trabajo, en tu actividad. Yo quería enseñar estos dos nombres de calles, tan curiosos, uno con V, otro con V y tal. ¿Tú cómo te llamas en más sitios? A ver, porque vamos a insistir, ¿en Instagram? No, siempre es Litos Creative, siempre. ¿Litos Creative? Siempre es Litos Creative. Siempre. Siempre. Y así se te localizan cualquiera. Exactamente. ¿Dónde te mueves? Básicamente en Instagram, ¿no? Instagram, Vihand y luego LinkedIn también. Claro, habrá muchas cosas por ahí que sean más de… Sí, 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 una de las plataformas que más, para mí en ese aspecto. Sobre todo Vihand, que es más de creativos, es una plataforma que tiene Adobe. Entonces, ahí puedes poner tus trabajos, ves trabajos de más diseñadores, de arquitectos, pintores, hay de todo. Y incluso puedes recoger hasta ideas. A mí me pasa muchas veces, sobre todo con el tema logotipos, que me viene la idea de un logo y tengo que recurrir a esas páginas para ver que no exista como tal. Ah, claro, claro. Porque igual lo he visto en una de esas que estás buscando, otra cosa se te queda. Lo tienes en la cabeza y ya está hecho, ¿no? Ya la hemos liado. Y claro, no es plan de hacer plagio. Bueno, yo me imagino que eso lo cuidarás muchísimo, ¿no? Mira, yo no me considero en ese sentido creador, sino que muchas veces lo digo yo, soy como si estuviese haciendo collage. Volvemos a los carteles que te decía del topo, cuando juntas la cabeza del ciervo con el vestido de una mujer y le unes más cosas. Eso para mí es como si fuese collage. Yo no estoy creando nada de cero, ya está creado. Yo simplemente junto las piezas y formo algo nuevo. Bueno, pero algo muy chulo, ¿eh? No hay que decirlo. Algo muy bonito. Claro. Oye, ¿tienes continuidad en la familia? ¿Tienes...? No, no que va para nada. ¿Tienes alguien interesado en este asunto? ¿Qué va? De momento nadie, no, no. Que yo sepa, ¿no? Que yo sepa, ¿no? ¿Tenemos hijos? No, mi hija no. Mi hija en ese sentido no va por rama sanitaria, totalmente. ¡Hala! ¿Y qué vamos a hacer con toda esa creatividad? Pues nada, que muera. Que vamos a dejarla. Que muera. O que descanse. Que descanse. ¿Y no le ha dado nunca por noches ahí en el mundo del rotulador? No, que va, no, no, que va. No, no, no. Ya no es grande. Totalmente, totalmente, totalmente. Porque ya lo habrá visto desde primera hora, ¿no? Sí, siempre. Además, recuerdo cuando éramos niña. Íbamos por la calle y veía algún cartel puesto, pues, cuando se ponen en las marquesinas o ahora mismo en los mupis, y decía, eso es tuyo, papá, eso es tuyo. Y digo, sí, sí, eso es mío. Y dice, ¿y aquí también has trabajado tú? Y me señalaba a los locales, que la calle cuando trabajabas con el Grupo Glam, sobre todo, hacía referencia a los diseños. Estamos aquí en la Plaza de Marcelo, mirad, qué bonito está con niebla. Bueno, y tenemos botines que está apagado. Fíjate, es fantasmagórico apagado, ¿eh? En la Casa del Dragón, sin luz, con los... Están de reformas ahora, ¿no? Bueno, están vendiéndole una reforma integrada, la parte, bueno, recuperando el sabor de la fachada, que estaba un poquitín bien apagado, pero bueno, cualquier cosa que tenga que ver con botines es mágica. O sea, que, quedad con esa imagen, mirad qué imagen, fíjate, es que se ve en la cámara, parece un castillo ahí, totalmente siniestro. Pero ya veréis ya, cuando recupere todo ese esplendor, además, uno de los primeros programas que hicimos fue un recorrido por botines, todo por dentro, y quedamos totalmente enamorados, bueno, como siempre, cualquier cosa que tenga que ver con botines. Y aquí, el arte en sí, el arte arquitectónico, también te llama la atención, la arquitectura. Vamos por ahí, ¿no? Algunos pueden diseñar, pero yo no puedo construir. Entonces, es una pequeña guerra, entre comillas, que tengo con ellos. Yo respeto su campo, ellos que respeten el mío, pero sí, sí. No, nunca me ha dado por... He visto cuando, ya te digo, cuando se ponen a hacer... Vamos a cruzar así un poco en traje ilegal. Cuando se ponen a hacer construcciones, sí me gusta ver los planos, sobre todo lo que es, ahora mismo, con la tecnología BIM, que te da todo lo que es el edificio, con todo lo que llevan, y me parece súper complejo, súper complejo. De hecho, hoy por la mañana, estaba viendo un reportaje de la Torre Eiffel, y con la famosa habitación que se hizo Eiffel, la tercera planta del ático, y es espectacular lo que puedes llegar a hacer. Claro, es fascinante, totalmente fascinante. Pero me imagino que sí, te preguntaba antes, es fuente de inspiración para ti, ¿no? Porque hay tantas cosas por ahí. Sí, a ver, a veces me dicen que si tengo un ídolo en tema de... o un... ¿en quién veo? Antes te decía, me gusta mucho la Yoconda, la Yoconda, y sobre todo el cuadro de Picasso, que es el Guernica, la Guernica para mí no sé qué tiene. La he visto aparte del Guernica allí, ¿eh? Sí, sí. Por lo menos en los cuernos. Sí, tiene cosas que no sé cómo decirte, ni cómo explicarlo, pero me sirven para crear. La Yoconda y Da Vinci en sí también. Pero luego te vas a Goya, sobre todo la Noche Negra, todo lo que es la trama negra, eso es espectacular. ¿Quién más tengo por ahí? Luego, autores contemporáneos. Es que hay muchísimo. O sea, no hay nadie que puedas decir este, este y este, sino eso en todos. Bueno, las fuentes son un mundo, efectivamente. A mí me gusta beber de todo tipo de fuentes, ¿no? Sí. Verás que, por ejemplo, la iluminación que le da a los cuadros, la luz que le da, es que luego lo comparas, lo que es, eso es arte de verdad. Esos sí son creativos. Bueno. Esos sí son creativos. Es otra forma de verlo. Es otra forma de verlo, sí, sí. Mira, a ver si está abierto por aquí el Tribeca. Aquí entramos. Sí. Sí, mira, está abierto. Sí. Mira, vamos a acabar ahí, que nos quedan, fíjate, cuatro minutines, ¿qué te parece? Cuatro minutines, bien. Medido, ¿eh? Medido. Esto sí que es tenerlo medido. Sí, sí. Bueno, esta calle, mirad que está ya peatonalizada, que la van a llenar de magnolios, me han dicho. A ver cómo queda todo esto. Está, es un león nuevo que va naciendo a medida que crece. Llega pasando el tiempo. Hasta luego. Mira, aquí tuve la suerte de que también en su momento me dejaron crear. Este es uno de ellos, que está basado en la Catedral de León. Me encanta esta pieza. Muchas veces me quedo mirando para ella. Sí. Me parece una maravilla absoluta. Y luego él te decía los detalles. Aquí arriba va el sello, un sello de 50 céntimos de España, de correos. Con los códigos que siempre pongo. El logotipo. Y luego aquí llevan las manos que están arriba. Esto es una alegría a todo lo que es la Catedral. Las manos que están en la pieza, en el monolito, ¿no? Se llama. De todas formas, hay que tener claro la creatividad para colocarle una M de Mao aquí. Bueno, porque supuestamente Mao patrocinaba estos cuadros. Ya, ya. Pero, ¿te costó trabajo ponerla o no? No, para nada. Para nada. El rojo es que le da un golpe perfecto. Un toque, pero tela marinera. Me encantan las manos que se ven aquí. Sí, sí. Sí, ya qué maravilla. Y luego queda otro aquí. Parece precioso. Sí. Oye, y cuando, claro, cuando colocas algo así, tienes que buscar también un material que sea permanente, ¿no? Que aguante. Sí, sí. ¿Qué está hecho? Esto está hecho en divón. De impresión directa, que se llama ahora. Ahora mismo te permite eso. Lo que ya no es como antes, que debe que hacer un vinilo o un papel y adhesivarlo. Ahora ya directamente hay máquinas que te hacen impresión directa sobre los materiales. No, no. El resultado es espectacular. Ahí tienes más cositas aquí, ¿no? Sí, y otro. Vamos a ver. Sí, llame por ahí. A ver si nos echan el alto. Estamos colándonos aquí, sin pedir permiso, directamente. Estabas en el Tribeca, mira, lo pone aquí en el suelo. Tribeca. Y luego el de la Yoconda, ¿ves lo que le hacía? Ah, qué bueno. De la Yoconda. Qué bueno, qué bueno. Hola, buenas noches, ¿eh? No somos peligrosos. Ahí lo que le puse fue el detalle del Chupachuf, como si estuviese en plan goloso. Tiene un rollazo que te muere, ¿eh? Con el logotipo del Tribeca de fondo. Tiene un rollazo. Y en el collar lleva puesto el logo. Estamos aquí grabando. Pues eso es. Y luego el último es este, que está aquí. Pues vamos a despedirnos ahí, venga. Aquí. Aquí mismo. Este ya es pura alegoría la botella de Mao. Esto es un homenaje. Oye, y en su momento cuando colocaste esto aquí, tuviste una respuesta de Mao de decirte, oye, chaval. No, nada, para nada. Nada, no han dicho nunca nada. Nada, nada, ni están, bueno, están etiquetados en las redes y tampoco. Los superaste. ¿En qué sentido? Que los has superado. No, hombre, nunca se supera. Sí, sí, siempre se puede superar. Pero hagan bloqueado. Es precioso este cartel. Sí, sí. Y eso es uno de nuestros que tenemos. O sea, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor se están cargando de detalles que no se lo creen que alguien lo haya creado. No, bueno, a ver, el cuadro sí está basado en un cuadro que existe realmente, eh. Este está, creo que es, igual meto la pata ahora mismo, eh. No sé si es Capilla Sistina o algún cuadro alegórico a lo que es la... Y está mezclado con, no, miento, 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 miento. Son dos, parte de, la parte de arriba es una, son dos cuadros, así que ya, la voy a liar, es que no sé ni, ahora mismo ni me acuerdo lo coño que me he sacado. Es que eso fue muy bonito. Y que vamos a despedirnos aquí, Salva, porque es un placer hablar contigo. Igualmente. Porque además me ha costado mucho trabajo convencerte y te agradezco muchísimo el detalle de que nos hayas contado tantas cosas y sobre todo también porque te admiro mucho, admiro mucho tu trabajo y entonces pues es un placer poder enseñárselo a la gente de León, que la gente de León, la poca que no te conozca todavía, a pesar, no te pondrán cara y no te relacionarán con la obra, pero ahora sí, la poca que no te conozca, perdón, pues se va a quedar muy sorprendida a saber que tenemos creadores de este carisma. Y de esta calidad aquí en León. Salva. Muchas gracias. Que es un placer tenerte por aquí. Igualmente. Y que es un placer formar parte de tus carteles cuando me toca y que sigas quedando así y dejando tu impronta de esta manera tan espectacular. Y tú que lo sigas valorando también. Un abrazo muy grande, compañero. Un abrazo. Y un saludo a todos desde Mures TV con este creador leonés, Salva, que nos ha traído aquí al Tribeca, que nos ha llevado al Mamatere, que nos ha llevado al Topo también. Hemos estado, ¿en qué más sitio hemos estado? En el clandestino. Bueno, y en el clandestino, por supuesto, donde nuestra primera media hora ha sido un auténtico placer estar aquí. Gracias a todos. Un saludo. Chao. Saludo. Adiós, amigo. Chao, chao. Una cervecita ahora sí entraba bien, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Ahí, mira, aquí me deja abrir un poco aquí el plano. No. 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 No.